Tan dentro de mi, conservo el calor, que me hace sentir, conservo tu amor. Tan dentro de mi, que aun puedo vivir, muriendo de amor, muriendo de ti. Como busca las olas, la orilla del mar, como busca un marido, su cuerpo y su hogar. Yo he buscado en mi alma, queriendo te hallar, y tan solo encontré, mi soledad. Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí, y a pesar de otros besos, quizás no hay dolor. Aún recuerdes el tiempo, de aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí. Y ahora recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí. Tú me hablabas del amor. Yo podía sonreír, aún recuerdo aquel amor. Y ahora, te aleja de mí. Le he pedido al silencio, que me hable de ti. He vagando en las noches, queriéndote oír, y al murmullo del viento, le he oído decir. Tu nombre... Tu nombre... ...